No sé qué semblante Bien Dani, gracias a Dios Por aquí viciosa No, no, no Muy pocos detallistas Detallistas al ver lo que me pasa En los lives Muy pocos detallistas, no, observadores Se dice la palabra observadores Que se me cae el control Uy, no se me ha caído Güepucha, o sea No hay día en el like que a mí no se me caiga el control No te has limpiado Eso, no me he limpiado la cara No me he echado las cremas Es que estás enamorada Es que nunca bailas Oiga Ah no, se ve que no te mantienes en el live Se ve que no Mejor dicho ¿Cómo se me ve esta luz ahí? Se ve hermosa, ¿cierto? Uy, no, yo amo Pero ya hasta que se daña Buenas, buenas Ya hasta que se daña la lucecita Es que a mí no me engañen Chicos, no hemos hecho batalla Venga, miremos a ver a quién invitamos A Elmer Vamos a invitar a Elmer Es que a mí no me engañen Chicos, no hemos hecho batalla Venga, miremos a ver a quién invitamos A Elmer Vamos a invitar a Elmer Me rechazo a este maldito Me rechazo, baby Vamos a mirar Mindo que como tenemos restricción Puede ser por eso Que nadie nos invita También me rechazo Bueno ¿Qué más iba a decir? Vamos a darle todos tap-tap A la pantallita, bebecitos Vamos a darle tap-tap-tap-tap Entonces, no sé Dígame con cuál libro empezamos ¡Gracias, Alexander! Muchas gracias Que el universo te los multiplique, bebecito ¿No han jugado? No, bebé Ay, hijo de pucha Nos faltan cinco perritos, muchachos Y llegamos Tienes una energía más apagada ahora ¿En serio, Trunks? De más Es porque estoy cansadita, bebé Ya a esta hora Como que me pesan un poquito los ojos Quiero empillamarme Pero me compré una pijama Una pijama tan linda Ustedes no se imaginan La pijama que me cogeron Rosadita Pero me la voy a estrenar Cuando viaje Que la otra semana viajo Entonces Me la voy a poner por allá Para donde voy Y por allá les voy a transmitir Con la pijamita Hola, Ángel Está bien calibrada, amor Trae Ay, no No, es un secreto Todavía no les puedo decir Cuando estabas cantando Bebé, yo no canto Yo Eso es el único talento Que yo no he desarrollado En serio Yo no canto Yo no sé Me estás confundiendo Con quién Me estarás confundiendo Sí Eso no soy yo Ay, mijo El trunk del futuro Parle Con quién Me estabas confundiendo No Qué triste Quedé impactada Chicos Nos faltan Cinco Cinco Perritos Para cumplir el objetivo No Ya me tienes asustada Tú Ya me tienes Mejor dicho Asustadísimo Con quién Me estarías confundiendo Chicos Vamos a darle Todos Tap, tap Entonces Ay, Sergio Muchas Gracias Ay, nos faltan Cuatro Chicos Vea Hay 92 Personas De esas 92 Que cuatro Hemos de a un perrito Llegamos de una O sea Eso es Fijo Seguro Ay, Alexander Subiste de nivel Subiste al nivel 21 Sí Ay, gracias Sergio Muchas gracias La confund... Yo no sé Si me confundió Con Shakira Yo la verdad No sé Con quién Me confundió La verdad No sé Ay, ya casi Chicos Nos faltan Tres perritos Muchas Gracias No, entonces Dígame ¿Qué quieren Escuchar Mañana? ¿El libro De cómo Atraer el dinero? ¿Será? ¿El libro De cómo Atraer el dinero? ¿O el libro De cómo Atraer el amor? ¿Cuál Prefieren Que leamos? Eso lo quiero Saber A ver, a ver ¿Cuál Prefieren? Papacitos Hola, Johnny Buenas noches ¿Cómo Estás? ¿Cómo Ser más Disciplina? Alexander Dice Que cómo Atraer el amor Cómo Atraer los dos Pero es que Bebé Son dos Libros Diferentes Pero Cómo Crear la disciplina Cómo Atraer A una Crespi Ay, no ¿Qué haces Despierto Hasta ahora Johnny? Hola Hola Buenas noches No sé Dígame Ay, no Ay, Alexander Gracias Ay, muchas gracias Johnny Por suscribirte Ay, qué lindo ¿Y usted? ¿Dónde anda A esta hora Johnny? Hágame el favor Me cuenta Cómo Parar La guerra mundial Ay, Trunks Ay, muchas Gracias Sí Cumplimos el objetivo No Tú me olvidas Eres tú No, mijito Yo qué Dice Con que Me estaba Me estaba Limpando Organizando Ah, se me cayó También Es que tengo Las cejas No me las soporto Demelas así Cómo no Sacumbir Ante las Paisas Es que Gracias Gracias Gracias, gracias El de Ikler Fijurer Ay, muchas Gracias Johnny Sí, por cumplir El objetivo Yo les dije Que le iba a hacer Un bailecito A ver Vamos a ver Ay Me está Cacerrando Cacerrando